Aquí en el Parque Los Algarrobillos de Valledupar se lleva a cabo la segunda feria comercial y rueda de negocios, una iniciativa de la Unidad Solidaria en coordinación con la Universidad Cooperativa de Colombia. El objetivo básicamente es darle visibilidad comercial a todos los pequeños productores, no solamente que participan en el circuito de Valledupar dentro de este convenio de la Unidad Solidaria con la Universidad Cooperativa de Colombia, entendiendo que son municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, San Diego, Manaure, La Paz y por supuesto Valledupar y algunos corregimientos abarca alrededor de 22 pequeños productores. Entonces queremos de alguna manera dar visibilidad a sus productos, a su mercado local para que vengan acá y por supuesto expresen de manera comercial cuál es lo que vienen haciendo obviamente desde el campo, primero eso. Segundo, Yuli, lo que queremos hacer es también darle trámite al circuito solidario asociativo que estamos construyendo en el convenio, donde ellos son los principales beneficiarios, ellos son la columna vertebral, son definitivamente las personas que se van a ver beneficiadas dentro de esta construcción, que es una fábrica de transformación productiva, donde queremos alinearlos bajo un enfoque productivo de yuca, batata, auyama y plátano y podamos de alguna manera construir o apoyarnos a construir su unidad con maquinaria, algunos insumos, alguna asistencia técnica y por supuesto haciendo encadenamientos productivos que les ayuden a vender ese producto convertido o transformado que es la harina, en este caso de esos productos. Hoy tenemos variedad, hoy tenemos gente de Agustín Codazzi que acaban de llegar, Café, Café Manuel, tenemos gente de La Mina, tenemos gente del Corregimiento de Patillal, tenemos gente de Huacoche, tenemos gente de Alto de la Vuelta, por supuesto del municipio de Valledupar, capital del Cesar, tenemos gente de Manaure, tenemos gente de San José de Oriente, de La Paz, de San Diego, es decir, aquí hay una representación importante de los municipios que están al norte del departamento. Esta Feria de la Economía Popular es parte de un compromiso, lo que venimos haciendo en una alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia, tenemos un convenio con ellos para fortalecer a 22 organizaciones del departamento del Cesar, igual en La Guajira, Magdalena y San Andrés. Y estos eventos hacen parte de la formación que vienen recibiendo estas organizaciones en medio del diplomado, de unas capacitaciones con el CEA, que es un sistema de educación especial para el sector solidario. Y este tipo de evento hace que ellos tengan y vivan la experiencia de las ferias y de las ruedas de negocios en la realidad. Por eso hoy hemos convocado a parte del sector de esta parte de Valledupar para que hagan presencia aquí y puedan adquirir algunos productos producidos por las mismas organizaciones para que los adquieran a menor costo.